¡Hola! Somos Kid Happy Sisters, yo soy Ani, yo soy Sara y estamos aquí para ayudarte a poner en práctica el plan Yo Elijo Cuidarte. Hoy vamos a hacer unas hamburguesas que están riquísimas, son de salmón con arroz integral y la vamos a acompañar con un brócoli estilo asiático que está muy rico para hacer un plato completo para llevarnos en tupper. Mostraros una forma de comida para llevar en tupper que no tenga por qué ser una ensalada, una ensalada de pasta, un plato frío, unos platos más típicos que es lo que tenemos en noción del tupper. Para las hamburguesas vamos a necesitar salmón, vamos a necesitar un poquito de arroz integral, leche vegetal, harina de avena, especias. En este caso hemos elegido cebolla en polvo y orégano seco. Esto varía, también pondremos un poquito de sal y un poquito de pimienta negra, pero también las especias son un poco al gusto. Para la guarnición de brócoli, para la gente que no le guste mucho el brócoli, así le va a encantar. Es brócoli fresco en arbolitos, un poquito de aceite de coco para cocinarlo, un poquito de salsa de soja baja en sal, unas nueces picadas, jengibre en polvo, un poquito de miel y sésamo. Además estas hamburguesitas les encantan a los niños, es una muy buena opción para ellos. Sí, no les gusta ver así el salmón entero, aunque es bueno que se acostumbren a verlo entero, hay ciertas edades que son difíciles, las que somos mamás lo sabemos, así que en hamburguesa como que entra todo mejor por los ojos y llevan de todo, así que no hay problema en hacerlo y que se vayan acostumbrando al sabor. Vamos a empezar con la receta, lo que tenemos que hacer es, bueno, le vamos a quitar la piel al salmón y lo vamos a triturar junto con el arroz, para que coja la textura. Un poquito de leche va a ser solo para ayudarnos a que todo se triture bien y la harina de avena, en este caso sí que va a ser un poco a ojo, depende de la cantidad de salmón que pongamos, porque va a ser para espesarla y poder hacer una forma de hamburguesa. Vale, ya hemos troceado el salmón en trocitos y lo vamos a poner en la trituradora crudo, ¿vale? Luego acabará de cocinarse en el horno. El arroz integral sí que lo tenemos cocinado, pero esto se pone así tal cual. Lo hemos cortado para que sea más fácil de triturar, un poquito de leche, sí, ya, luego ya vamos añadiendo. Vale, vamos a triturar. Os lo enseñamos para que veáis qué tal. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer en una bandeja de horno, vamos a poner un poquito de papel de horno, así que no vamos a poner la harina de avena, voy a agregar las especias y listo. Vamos a ponerle un poquito de orégano, pimienta negra, un poquito de cebolla en polvo. Esto es para que le dé sabor. El salmón ya tiene sabor, pero... Para que estén más sabrosas. Para que estén más sabrositas, exacto. Y un poquito de sal rosa. Podéis o humedeceros un poquito las manos con agua o con aceite y formarlas con las manos, o simplemente con una cuchara, cogeis más o menos siempre la misma cantidad, lo ponéis en la bandeja y con el mismo dorso la chafáis dándole la formita de una hamburguesita. Pues ya la tenemos formada, han salido seis, ha sido un tamaño de hamburguesa normal. Sí, un poco chiquitita también por nuestro tupper. Si se os pega mucho al dorso, lo que hemos hecho es con un poquito de agua, la cuchara se humedece por el dorso y así se aplana. ¿Veis? Se quedan así muy perfectas. Bueno, pues lo vamos a llevar al horno y mientras lo vamos a preparar con el fin. Exacto. Entonces vamos a poner primero el aceite de coco. Echamos directamente el blócoli que ya lo tenemos cortado así en arbolitos chiquititos y lavado. Y lo ponemos. Sí, bajar un poquitín. Le vamos a añadir la salsa de soja, por lo tanto no le pondremos sal. Exacto. Le vamos a añadir el poquito de jengibre, que tiene un sabor intenso. Un poquitín de miel, yo no sé si toda, porque simplemente es para que le dé ese punto un poco agridulce de la comida asiática mezclada con la soja. Pues esto es más que suficiente. Perfecto. Muy bien, le vamos a poner unas nueces para que haya un contraste y hay un punto crunchy. Exacto. Y más grasas saludables, omega 3, que ya teníamos con el salmón, pero bien, que no falte. Y un pelín de sésamo. Aquí ya sí. Y ya está. Nos da el toque más oriental. Bueno, ya tenemos las hamburguesas hechas, ya las hemos visto, están hasta doraditas. Entonces las vamos a sacar, las vamos a enseñar. Mirad que pinta que tienen. Y huelen a salmón, súper rico. Veis lo que os decíamos, que así cualquiera que no le guste el salmón, que no le guste ver el pescado así, los niños la aceptan, pero de una. Se acabaron las comidas aburridas de tupper. Una comida completa con todos los nutrientes que necesitamos, juntos, con un sabor increíble. No parece comida de tupper, os van a envidiar todos los compañeros de trabajo, lo aseguramos. Y súper práctico. Así que ya sabéis. Lo completamos con una fruta. Y con la pieza de fruta, exacto. Aquí tenéis una propuesta y un montón de ideas para poner en práctica y para cuidaros. Porque yo elijo cuidarme. ¿Y tú? Buen día. ¡Gracias por ver!